Hola que tal, bienvenidos a una nueva entrega en este canal, en esta ocasión vamos a hablar de cómo correr Angular en un servidor Nginx utilizando Docker, bien, antes recuerden suscribirse a este canal, subo vídeo dos veces por semana, por lo peculiar casi todos los martes y sábados, así que recuerden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise apenas pues suba un nuevo vídeo, bien. No ha sido mentira o no ha sido digamos que en vano hablar todos estos años o he escuchado hablar en los últimos años sobre contenedores y sobre Docker, bien, ya que ha sido una herramienta muy útil para romper barreras básicamente desde el lado de desarrollar aplicaciones y distribuirlas en servidores, sea cual sea nuestra elección, como Azure, Google Cloud, DigitalOcean, etc. Bien, entonces Docker ha venido como rompiendo estas barreras en el cual empaqueta o corremos toda una aplicación en un contenedor y así como corre en nuestra máquina local, ese mismo contenedor lo podemos desplegar en un servidor y correrlo de igual manera, bien. También hemos hablado de una arquitectura de microservicios, donde aprovechando esto de los contenedores podemos correr muchos servicios en muchos contenedores y que cada uno de estos contenedores tenga partes de la aplicación diferente o microservicios. Básicamente puedo tener en cada uno de estos contenedores la API, en otro como que la aplicación, en otro la base de datos, etc., etc. Fragmentar como toda la infraestructura de la aplicación en microservicios. Así que básicamente en un contenedor puedo tener o estar corriendo en Ginex como servidor de archivos estáticos y que despliegue la aplicación en Angular. En otro contenedor perfectamente puedo estar corriendo una base de datos como CoachDB y en otros contenedores puedo estar corriendo por ejemplo la API hecha en Python y Flax y por ejemplo otro contenedor corriendo alguna tarea en Go, bien. Y así con muchos lenguajes o muchas formas de proyectos. Y hay que recordar básicamente cómo funciona un contenedor. Un contenedor funciona gracias a que ahí yo despliego una imagen, una imagen que tiene pues un nombre básicamente y una versión. Yo puedo desplegar cualquier imagen, puedo traerme imágenes de registres públicos, vamos a hablar eso a continuación, o puedo literalmente construir mi pieza de software, ponerle un nombre y una versión y correr esa esa pedazo de software en un contenedor con ciertos aspectos. Esto de las imágenes siempre está en un Registry, bien. Puede ser público o privado. El público que es donde están casi todos los proyectos open source, la tiene Docker en su sitio Docker Storage, donde podemos encontrar las imágenes oficiales con las que podemos trabajar, por ejemplo, una imagen de Ubuntu, una imagen de Nginx, una imagen de Python, por ejemplo, de Node, donde podemos literalmente poner en un contenedor a Python, a Ubuntu, a cualquiera de estas cosas a correr dentro de él, gracias a estos registres públicos. También hay un Registry privado, que es donde peculiarmente subimos nuestro software en una nube privada, donde subimos nuestra imagen para que cualquier otro pueda descargar esa imagen y distribuirla. O cualquier cloud como Azure, DigitalOcean, Amazon, pueda coger este Registry privado, coger la imagen de nuestro software y lanzarla en un contenedor, bien. Entonces, siguiendo con la práctica, como en esta ocasión vamos a correr a Angular, como tal, en el servidor o en un potente servidor de archivos estáticos llamado Nginx, vamos a buscar la imagen en Docker Storage de Nginx, bien. Recuerden, Nginx, como les digo, es un servidor muy potente de archivos estáticos y es en el que vamos a servir nuestra aplicación Angular, que estaría lista para producción. Entonces, vamos aquí a correr, bueno, a buscar en Docker Store, donde, como les digo, hay imágenes públicas de los que ustedes quieran. Por ejemplo, si yo busco Node, voy a encontrar imágenes, la imagen de Node, oficial, puedo encontrar la imagen de Python, así que puedo coger un contenedor y, pues, literalmente, pues, poner a Python a funcionar. En este caso queremos a Nginx. Entonces, acá tenemos Nginx. Vamos a ver si se me está buscando Nginx. Ya, ahí tengo Nginx y, pues, la imagen. Acá puedo ver los tags y puedo, literalmente, ver cuál de las versiones es en las que yo quiero trabajar. Por ejemplo, vamos a escoger esta versión, que es como una versión Lite, que nos va a funcionar muy bien. Así que, ya cuando ustedes tengan Docker instalado, que se instala muy fácil, pues, dependiendo de la máquina, si ustedes tienen Windows, Mac o Ubuntu, tiene diferentes formas de instalarlo, pero una vez instalado, ustedes pueden traer una imagen, básicamente, desde el Docker Storage, automáticamente las va a coger desde este sitio, a menos que ustedes le digan otro registry al que quieren apuntar, pero básicamente las trae desde aquí y se traen esta versión. Con esto vamos a tener, a traernos el servidor de Nginx. Bien, recuerden, si ustedes quieren saber un poco más acerca de Nginx y porque es muy potente para archivos estáticos y para otras cosas, como balanceador de carga, pueden entrar a la página de Nginx y mirar un poco más acerca de este servidor. Bien, entonces vamos a traernos a Docker Pool Nginx con esa versión. Todos estos comandos los voy a tener en un repositorio que puede encontrar aquí abajo en la descripción del video. Voy a dejar el link del repositorio donde van a encontrar como todo el set de los comandos que voy a correr. Así que vamos a ejecutar, aquí, Docker Pool Nginx. Como yo ya me la traje anteriormente, no debería demorarse en descargar, si ustedes lo hacen por primera vez, pues se va a descargar algo, va a demorar algo de tiempo, pero aquí pues ya me la trajo, ya la tengo en mi máquina. Bien, luego de básicamente descargarla vamos a correrla y mirar, desplegarla en un puerto y mirar que funcione. Entonces aquí con este comando Docker Runt, básicamente le decimos corra esta imagen, le decimos detach, es decir que no la adjunte como a la terminal, sino que lo corra en background. Luego le decimos un puerto, corriendo las cosas en Docker tiene un puerto externo y un interno, el externo es donde nos vamos a comunicar y el interno es ya la configuración interna del contenedor y acá pues la imagen que vamos a correr. Así que pues simplemente corremos aquí, Docker ya está corriendo, entonces nos da un ID del contenedor que está corriendo en este momento. Yo puedo con Docker PS mirar los contenedores que tengo corriendo en este momento, me dice exactamente que este que pues que tiene este ID está corriendo en este puerto, vamos a ver si es verdad, si yo entro a mi local y digito 8080, debería tener pues Nginx y acá lo tenemos, dice welcome to Nginx, es decir ya tenemos uno de los servidores más potentes descargado y corriendo en nuestra máquina gracias a Docker. Bien, es muy fácil ya que nos facilita toda esta parte de abstraer y correr algo en un contenedor y no como configurar nuestra máquina con muchas otras cosas. Bien, yo puedo parar este contenedor con el comando Docker stop y el ID del contenedor le puedo hacer o digitar los tres primeros caracteres y él pues lo va a identificar, en teoría sería BD0 y lo va a detener, por ende pues ya aquí ya no tengo a Nginx corriendo en el puerto 8080. Así que ya tenemos Nginx, bien, corriendo. Ahora, después de recibir nuestro welcome to Nginx, lo que debemos hacer, y bueno, mirar con estos comandos de PCE y STOP, pues como está corriendo, ahora lo que necesitamos es construir una aplicación en Angular, esa aplicación en Angular hacer un ng-build para producción, el cual nos genera unos archivos estáticos o los archivos estáticos que deberían estar en un servidor para distribución y esto lo hacemos con ng-build-prod, él nos genera unos archivos de distribución que vamos a tener que subir o que Nginx se va a encargar de servirlos para todos los clientes. Bien, aquí yo ya tengo un proyecto que inicié, es Docker Angular, si ustedes le dan ng-sharp es un proyecto de Angular normal, vamos a ver si nos corre bien, es un proyecto normal, es más, no tiene ninguna configuración en especial, solo es como la configuración por defecto cuando uno construye una aplicación Angular, así que poco a poco vamos a ir agregando algunas configuraciones que va a hacer que funcione muy bien con Nginx y Docker. Entonces aquí está el puerto, vamos a mirar que corra, es un welcome, el normal, así que pues ahí nos funciona bien. Sin embargo, lo que vamos a hacer aquí es que necesitamos no los archivos cuando uno corre ng-sharp sino los archivos listos para producción y que alista o que nos deja, cual comando nos arroja los archivos listos para producción, pues el comando ng-build-prod. Cuando yo corro este comando, ng-build-prod, básicamente el que hace, pues compila toda la aplicación de Angular, si ustedes están utilizando SAS, pues va a compilar todo el SAS y lo transforma a un CSS, si ustedes están utilizando programación modular con lazy loading, pues va a compilar cada uno de los archivos o módulos, los va a compilar en un solo archivo de JavaScript, va a obtener compilación de alto nivel con AOT, bueno, como que, bueno, compila con webpack, etc. Pues básicamente hace todo lo que, pues el Angular CLI nos ofrece para optimizar y alistar una aplicación de Angular para producción. Pero, ¿qué nos da él? O sea, literalmente cuando hacemos el ng-build, ¿qué nos da? Nos da lo siguiente, o nos arroja lo siguiente. Una vez construida, si ustedes notan, dentro de la carpeta this, nos deja con el nombre, como nombre de carpeta, el nombre de nuestra aplicación y nos deja ya los archivos para distribución. Nos deja un HTML, unos archivos de JavaScript y un archivo CSS. Bien, si ustedes aquí tienen muchos módulos, pues entonces aparecería como el JavaScript relacionado a cada uno de los módulos, pero básicamente estos son los archivos que yo debo distribuir en un servidor de archivos estáticos. En este caso voy a utilizar Nginx para distribuir esta aplicación, bien, para que sirva y la sirva de manera muy óptima. Entonces, aquí ya construí la aplicación, ¿no? Ya tengo los archivos que tengo que utilizar para producción. En esta ocasión, para decirle a Nginx que coja estos archivos de producción que me generó Angular, puedo hacer lo siguiente, correr la versión o correr la imagen de Nginx en un puerto y decirle por medio de la configuración de un volumen, darle una ruta de dónde están los archivos generados de distribución y decirle que dentro de la configuración de Nginx, donde lee los archivos estáticos, que es una carpeta llamada HTML, ahí yo quiero básicamente copiar y pegar estos archivos estáticos, dejárselos al servidor de Nginx y él básicamente por defecto va a servir lo que usted posee en esa carpeta. Así que, pues vamos a hacerlo de esa manera. Acá está. Para decirle nuestra ruta, simplemente le puedo dar este comando pwd que nos dice, si yo hago esto, pues nos dice en qué ubicación estoy dentro de mi máquina y ya como sé la ubicación dentro de mi máquina, entonces le digo que dentro de la carpeta disk, se recuerdan aquí la ubicación dentro de la carpeta disk, dentro de la carpeta docker angular, toda esta carpeta quiero que la pase o que sea los archivos que coja por defecto Nginx para servirlo. Así que vamos a ver, vamos a correr esto. Vamos a ver que no tengamos ningún contenedor corriendo antes. Entonces, docker ps, ahí está, entonces lo corro, me da un ID, otra vez puedo mirar con docker ps, ya lo tengo corriendo, este contenedor lo tengo corriendo en el 8080 y esta vez en vez de recibir el welcome to Nginx, deberíamos tener ya nuestra aplicación en Angular, ahí está, nuestra aplicación en Angular, y no es una aplicación normal, o sea, no es la de Nginxerp, es la que ya tiene los archivos de producción listos, y ya Nginxerp se los está leyendo y pues básicamente los está distribuyendo. Así que con esto nomás, digamos que ya tenemos o cumplimos con el objetivo del video, que es que Nginxerp se está corriendo los archivos de producción de una aplicación Angular, y pues Nginxerp se va a encargar de distribuir esto de manera muy óptima, o pues como servidor de archivos estáticos. Sin embargo, esta no es la mejor práctica, la mejor práctica para sobre todo automatizar esto, luego hacer integración continua y muchas otras cosas, es crear un docker file de nuestro software, de nuestra aplicación de Angular, esto al hacer build va a construir una imagen de nuestro software, y esa imagen que tiene un nombre y una versión la vamos a correr en el contenedor, o en un contenedor, ¿bien? Entonces esta es como la mejor práctica y es la que vamos a seguir. Así que para lograr esto necesitamos varias cosas, o bueno, necesitamos dos principales, construir la aplicación, ¿y qué necesitamos para construir nuestra aplicación? Si ustedes miran en nuestra máquina, en la máquina donde yo estoy corriendo esto automáticamente, para generar la aplicación tuve que hacer varias cosas, o bueno, tuve que hacer ngBuild-prod, él lo generó, pero para que eso pudiera correr necesita de varias cosas, ¿cómo qué? Necesita de Node instalado y necesita de Angular, del cliente de comandos de Angular, o el Angular Clive o el Angular CLI, donde pueda reconocer estos comandos y compilar la aplicación. Así que necesitamos un contenedor que tenga Node y que podamos construir dentro del contenedor la aplicación, ¿bien? Para automatizarlo, no queremos hacerlo nosotros manualmente, sino que esto se automatice al construir la imagen. Y luego que se construya necesito poner esos archivos de distribución en el servidor Nginx, es lo que necesitamos. Para eso vamos a utilizar una característica de Docker que es multistage, es decir, en una sola imagen o en una sola rutina, yo puedo traerme varias imágenes basadas en diferentes arquitecturas, es decir, en una misma Dockerfile puedo traerme a Node y puedo traerme a Nginx y combinar estas dos para construir una sola imagen, eso es lo que vamos a utilizar. Para esto vamos a declarar nuestro archivo Dockerfile. Básicamente, básicamente así va a quedar de esta manera, pero voy a explicar paso a paso cuál es cada una de estas configuraciones. Así que creamos un archivo llamado Dockerfile. Bien, Dockerfile, ahí está. Y vamos a configurar paso a paso, entonces lo primero que vamos a hacer es que necesitamos el stage 0 o el principal. Bueno, el primero que vamos a traer es la imagen de Node, la última versión, aquí yo puedo decir si es la versión 10, la 8, bueno, cualquier versión. Y le pongo como un nombre a esta versión, le puedo colocar la que yo quiera, o sea, le puedo poner aquí Juanito Pérez, o el nombre de mi software, pero voy a ponerle en Node. Bien. Luego voy a crear un espacio, un archivo, una carpeta en la cual voy a trabajar, como un workspace, y la voy a llamar app. Seguido a eso, entonces voy a copiar todos los archivos que están aquí dentro de mi aplicación, y los voy a pasar a esa, digamos que a esa ruta en donde voy a trabajar, o en ese workspace. Como ya copié y pegué todos esos archivos, luego ahí sí, como yo ya tengo aquí declarado un directorio de trabajo, instalo y corro npm install. Entonces, básicamente, él ya sabe y reconoce npm install, porque pues ya se trajo a Node. Bien, finalmente vamos a correr y hacer el proceso de construcción corriendo el comando npm run build. ¿Por qué lo hago de esta manera y no con ng build? Porque dentro de aquí no estoy instalando el Angular Clive, sino voy a coger los scripts que ya tiene, o que me da Angular por defecto. Que si ustedes miran acá en el package, tiene varios scripts, ng start build. Este build automáticamente es como correr el ng build, sin necesidad de tener como el Angular Clive instalado globalmente. Aunque el proyecto va a tener instalado localmente. Luego, pues simplemente le digo que corra para producción. Listo, y ahora... Y listo, eso es lo que necesitamos. Miren que aquí ya estaríamos completando la primera parte. O sea, podemos construir la aplicación automáticamente de Angular. Entonces, va a instalar y va a compilar nuestra aplicación. Y luego necesitamos el stage 2, o digo, el stage 1, o la otra parte. Que es el... Se va a traer una versión de un servidor Nginx. Y luego, acá esta parte es importante. Porque dentro... Desde la imagen o el stage llamado Node. Que fue el nombre que le pusimos aquí. Este va a traer desde esta ruta. Que es donde deja la compilación de Angular, los archivos listos para la producción. Entonces, coge esta ruta y los va a poner en la ruta de Nginx.html. Que es donde Nginx se toma para servir los archivos estáticos. Entonces, miren que aquí ya tengo mi archivo Dockerfile. Que es básicamente esto mismo que está aquí. Entonces, luego, ¿ahora qué hacemos? Necesitamos construir una imagen. Bien. Ya no estamos construyendo, ya no estamos basándonos en una imagen externa. Sino vamos a construir una imagen de nosotros, de nuestro software. Con una versión. La cual vamos a poder correr en un contenedor. Pueden construirla solo con Docker build punto. Pero, pues, lo mejor es construirla con una versión, con un tag. Donde ustedes le pongan un nombre y, pues, la versión que ustedes quieran. Entonces, pues, vamos a construirlo de esa manera. Vamos a ver si tenemos algún contenedor corriendo para detenerlo. Ahí está. Entonces, Docker stop CD1. Ahí lo paramos. Luego Docker PS. Entonces, no tenemos nada. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer la construcción de nuestro sistema, de nuestra aplicación basada en este build. Este build, este punto que está aquí es, coja la ruta en la que estoy parado. Por ende, va a buscar nuestro archivo Dockerfile. Por defecto, y va a construir en base a ese Dockerfile. Lo taggeamos, así que esto va a ser una construcción. Aquí va, literalmente va a jalarse la versión, hacer un pull de la versión de Node, construir, luego hacer un pull de la versión de Nginx y ponerlo en esa configuración. Pues, miren que con un solo comando, que sería Docker build, ya estamos generando como una compilación de Angular. Y poniendo esos archivos de distribución en un servidor Nginx. Aquí nos va a decir paso a paso cómo va. Es decir, dice paso 1 de 7. Primero se descarga la imagen de Node. Creo el, pues digamos que el workspace o la carpeta de trabajo en donde se va a trabajar toda la aplicación. Y luego, pues empieza a correr los demás scripts. Bien. Entonces, vamos a esperar un momento que, pues que corra. Y miramos cuál es el resultado. Vamos a ir adelantando pasos, pues mientras nuestro software construye la imagen como tal. Luego que nosotros tengamos básicamente la imagen ya construida, que es lo que está haciendo aquí con el build. Lo que hacemos es, de nuevo con Runt, correr una imagen. Miren que anteriormente corriamos la imagen de Nginx. Pero esta vez estamos corriendo la imagen de nuestro sistema, de nuestro software. Es decir, aquí ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes quieran, pues de la aplicación que ustedes están construyendo. Y pues en la versión que le hayan dado. Aquí pueden jugar un poco con los puertos. Es decir, nosotros estábamos corriendo en el 8080, que ya no está corriendo. Pero por lo general, pues un servidor Nginx corre en el puerto 80 para distribuirlo. Recuerden que este localhost al final va a ser, digamos que el dominio de su aplicación. Y pues no es que el usuario le dé que quiera correr en el puerto 8080, sino literalmente, pues lee el dominio y va a correrlo ahí. Y ese puerto por defecto es el 80. Así que pues lo correríamos en el puerto 80. Miren que acá ya, bueno, copió, instaló. Aquí ahorita está haciendo el npm run build, que lo que hace es correr ngbuild-prod. Entonces, pues él está ya generando nuestra aplicación para producción. Luego que ya construya esta imagen, basada en esa rutina que le dimos. Pues simplemente lo que vamos a hacer es desplegar esta imagen en un contenedor. Como básicamente nos lo muestra un poco la imagen anterior. Tenemos en base a un Dockerfile, básicamente vamos a hacer un build. Ese build genera una imagen de nuestro sistema. Y luego esa imagen la vamos a correr dentro de un contenedor de Docker. Vamos a ver que aquí acabé de hacer la construcción. Pues puede tardar cierto momento, obviamente, pues lo que se demore en construir, lo que se demore en hacer ciertas cosas o en descargar ciertas imágenes. Aquí es importante que esto lo que nos va a permitir también es, pues aparte de automatizar gran parte del código, también vamos a poder en algún momento automatizar esto con integración continua. Es decir, con G-Lab o con algunos de estos sistemas de integración continua como Jenkins o Pylands o varias cosas, yo puedo decir que cada vez que yo haga un commit a la rama master o a la rama de production, pues compile la aplicación de esta manera y la distribuya como tal. Bien, miren que acá ya quedó, por fin quedó. Aquí hizo la construcción y miren que acá se trajo a Nginx y puso los archivos generados por el compilador de Angular. Y los pone en la carpeta HTML de Nginx. Así que lo único que debería hacer ahora en este momento es correr, digamos ahorita lo voy a correr en el puerto 8080, no en el, digo, voy a correr en el puerto 80 y no en el 8080 como lo estábamos haciendo. Entonces miren que aquí ya quedó, pues nos dio un ID, por lo cual ya debe estar corriendo. El 80, es decir, que yo no le tengo que dar ningún puerto. Y aquí ya tenemos a, otra vez a Angular corriendo en el puerto 80 de un servidor Nginx. Bien, con los archivos de producción que genera Angular. Pues ahí está corriendo el contenedor, mirenlo aquí, DockerPS. Ahí está el contenedor corriendo, me dicen que, pensan que un puerto está corriendo. Y ahora pues simplemente lo voy a detener. Ya cuando lo detenga, pues obviamente aquí nuestro servidor Nginx se baja. Listo, básicamente ya tenemos nuestra aplicación corriendo. Nuestra aplicación como tal de Angular genera unos archivos para producción y estos los ponemos a distribuir en un contenedor que tiene Nginx. Pero bueno, vamos a ponerle un poquito más de cosas interesantes a cómo se corre dentro de Docker y con las buenas prácticas. Y una de ellas es utilizar ambientes. ¿Qué son los ambientes en Angular? Si ustedes ya han trabajado con environments, lo que pueden hacer y lo que comúnmente en software se hace es que ustedes tienen diferentes ambientes de la misma aplicación. Un caso muy rápido de esto es, por ejemplo, nosotros tenemos una versión de preproducción de la aplicación que lee unos ambientes diferentes, lee una API diferente a la que literalmente se corra en producción. ¿Esto por qué se hace? Porque ustedes pueden entregarle a un cliente la aplicación que corra en un ambiente totalmente diferente de preproducción donde él haga revisiones, mide todos los ajustes, pueda jugar con una base de datos también de preproducción, pero no afecte a producción como tal. Ahí es como básicamente algo donde el cliente valía si todo está bien, si él nos da el OK, digamos que ahora sí lo pasamos a producción real. Pero para lograr esto, en Angular tenemos ambientes para correrlo en diferentes ambientes. ¿Bien? Para generar una aplicación de Angular en diferentes ambientes, pues vamos a generar un ambiente llamado staging y vamos a hacer la configuración necesaria para esto. ¿Bien? Entonces, nuestro ambiente va a ser staging. Bien, el por defecto, Angular tiene, pues por defecto, tiene dos ambientes, el de desarrollo y el de producción. Mírenlo acá y mírenlo acá. Voy a crear un nuevo archivo con un nombre que sería el de staging. ¿Bien? Voy a ponerle staging. Entonces, en vez de prot, le voy a poner aquí staging. Y listo, miren que acá tiene una variable llamada name production y aquí voy a poner una variable llamada, pues, staging. A ver, lo copiamos, lo pegamos para no tener errores. Ya, staging y pues environment va a tener el nombre de dep. Entonces, digamos que esto, aquí estoy poniendo un nombre como ejemplo, pero literalmente puede ser la ruta de la API. ¿Sí? Una es diferente correr el API en producción o en el ambiente de pruebas o de staging. Entonces, voy a leer este ambiente y le voy a decir en el AngularJSON que tenemos un nuevo ambiente. Aquí tenemos las configuraciones para producción. Entonces, pues simplemente me lo voy a copiar. Las mismas configuraciones de producción, pero le voy a decir que básicamente vamos a tener un nuevo ambiente llamado staging y va a leer el archivo environments.staging. Bien, luego para hacer el ejemplo y cerciorarnos que esté compilando la aplicación que nosotros queremos. Voy a hacer aquí un import. Acá yo ya lo tenía listo. Un import con el ambiente y miren que acá leo el nombre poniendo un atributo llamado mode en el modo que está corriendo. Y pues simplemente aquí voy a imprimir un h2. Mode, mode. Mode. Listo. Entonces, básicamente me va a imprimir en qué ambiente está corriendo. Bien. Entonces, ahora, ¿yo cómo hago para generar esta aplicación en ese ambiente? Pues simplemente lo que hago... Voy a cerrar todo esto. Ya reconfiguré todo. Así que no lo necesito. Entonces, lo único que hago es generar una aplicación. Acá lo estoy haciendo en mi máquina. En G-Build. Bueno, guión guión product configuration staging. Bien. Entonces, si ustedes quieren saber un poco más acerca del tema de cómo configurar o cómo funcionan los ambientes, pueden leerse este artículo de Nicolás Ávila, que es miembro de la comunidad de Angular Chile. Y pueden verse un poco más a detalle cómo funcionan los ambientes en Angular. Y pueden leer su artículo, etcétera, etcétera. Bien. Para que vean un poco más de cómo funcionan los ambientes. Sin embargo, bueno, acá estamos generando la aplicación de NG-Build con el ambiente de staging. Entonces, vamos a ver cómo nos funciona. Bien. Vamos a esperar otra vez que compile la versión para producción. Y en ese momento va a correr la versión, como para hacer una prueba rápida, la versión de distribución que nos generó aquí Angular con el comando HTTP Server, que es una funcionalidad de Node para correr rápidamente cualquier cosa estática. No significa un archivo o un servidor tan potente como en Ginex, sino es algo muy rápido para correr archivos estáticos. Así que simplemente lo voy a correr rápido para acerturarme que está corriendo en modo staging. Bien. Entonces, está corriendo bien la aplicación. Listo. Entonces, ahora sí lo que voy a hacer es de alguna manera hacer que nuestro Docker File que está por acá sea dinámico, que yo le pueda de alguna manera decirle mire, construya una aplicación en forma para este ambiente, para staging o para producción y pues que me lo deje hacer sin ningún problema. Entonces, para eso vamos a agregarle a nuestro Docker File un argumento, va a recibir un argumento llamado configuration. Va a ser antes de hacer el build, obviamente. Y luego, pues simplemente como nueva bandera le agregamos configuration y acá pues el nombre de ese argumento. Entonces, si no le enviamos ninguna configuración pues básicamente va a coger production por defecto pero si la enviamos pues se la va a asignar aquí como variable o como una bandera más al comando de ng-build. Bien. Así como nosotros lo hicimos aquí manualmente cuando generamos el ng-build pues para staging. Bien. Ahora, ¿cómo yo le mando esto? Ya lo lee, pero es como yo se lo mando. Cuando hago ng-build básicamente lo que hago miren bueno, lo voy a mostrar aquí un poquito más a detalle. Entonces, miren que aquí lo que agregué fue este argumento que lo recibe aquí y luego ahora tenemos que con esta variable de build-arch mandarle las variables como tal. Entonces, miren hago docker-build le genero la imagen el nombre le digo los argumentos y con el punto pues él va a buscar el archivo docker-file de esa ruta y pues va a construir la aplicación. de staging así que pues vamos a ver pues ahora vamos a construir la versión de staging bien dinámicamente es decir yo le puedo enviar aquí el ambiente de production y va a construir una imagen para producción puedo tener cuatro ambientes uno literalmente lo más normal es que uno tenga tres ambientes uno de staging que es como el de los desarrolladores un ambiente pues de desarrolladores un ambiente de pre-production que es el ambiente casi donde el cliente ve como las características que se están lanzando y una ya de producción que son pues la que está global hacia todo el mundo y ve bien desde aquí va a ser otra vez todo el proceso solo que pues va a configurar dinámicamente pues el ambiente al que va ahí nos toca esperar de nuevo correrlo luego que otra vez tengamos podemos pues correr la misma imagen y mirar que corra la versión o que en verdad haya corrido la versión o haya generado una aplicación de angular en la versión de staging y todo funcione bien miren que esta versión yo la puedo jugar con esa versión y en vez de decirle docker angular latest o la versión final o la última puedo colocarle mira quiero angular dos puntos stack o staging entonces yo sé que es la misma software pero el versionado es el staging puedo tener prod puedo tener versión 1 versión 2 versión 3 digamos que lo que ustedes le pongan aquí después de los dos puntos es como el tag que ustedes lo ponen para identificarlo bueno aquí está corriendo de nuevo vamos a pues a darle un poquito más de tiempo para que corra y mientras tanto les hablo y mientras aquí construye voy a saltarme un poquito el bonus que ya les digo de que es esto pero básicamente lo que se hace con estas imágenes que se están construyendo que es esta estas imágenes que tenemos aquí como les digo las imágenes o el modo de mandar esto ya a producción ya no es como de la manera antigua que uno enlazaba al repositorio no básicamente ahora lo que uno enlaza es imágenes bien entonces ustedes tienen un registry puede ser como les digo digamos aquí tenemos el registry de pues Docker Storage que tiene las imágenes públicas de cosas open source pero ustedes ya como le pusieron un nombre al software con una versión o con un tag ustedes tienen que guardar esta imagen en un registry privado hay muchas opciones pueden está Azure tiene su registry pues privado ustedes lo configuran ahí pueden subir al servidor de Azure sus imágenes de su software y luego simplemente ese como ya tienen en ese registry la imagen con cierta versión o cierto tag entonces simplemente cualquier cloud como Azure o como Google Cloud o como DigitalOcean o como Amazon o como Heroku literalmente pueden coger esa imagen y pues desplegarla pues hacia el mundo bien vamos a ver miren que acá ya acabó así que podemos pues correrla y mirar a ver si se corrió la versión de staging entonces ahí la tenemos está corriendo en el 80 vamos a ver que haya corrido y ahí tenemos la versión en staging corriendo sin problema bien entonces esto pues ya es muy muy bueno vamos a a seguir con el bonus que les tenía preparado entonces aquí ya logramos correr nuestra aplicación o compilar nuestra aplicación de Angular que corran un servidor de Nginx de acuerdo al ambiente sin embargo por ejemplo aquí está corriendo nuestra aplicación y obviamente una aplicación de Angular tiene routing bien pero el servidor de Nginx no tiene bien el router o no entiende bien el router de Angular entonces si yo le doy una ruta diferente va a sacar un 404 de Nginx y no va como a ser match con el router de la aplicación y esto es pues es un problema ¿no? porque necesitamos que pues entienda el router como tal de Angular y no el de Nginx o haya conflicto entre uno y el otro entonces básicamente aquí es un bonus de buena práctica para la configuración y es que al servidor de Nginx le vamos a arrojar esta configuración donde automáticamente haga match como con el routing automáticamente de pues que mapea desde el index HTML porque todo corre desde ahí como una aplicación que de una sola página entonces entonces todo va a ser que pues lo corra desde ahí y no desde la configuración de Nginx ¿cómo hacemos para cargar esta configuración al servidor de Nginx? literalmente lo único que hacemos es poner esta configuración en un archivo llamado nginx custom.conf y lo reemplazamos por el defecto que tiene Nginx miren que acá vamos hasta la carpeta etc de Nginx de la configuración y lo cambiamos este conf que tiene lo cambiamos por el que nosotros queremos entonces aquí les tengo el archivo voy a pues el nombre sería ng custom.conf entonces voy a crearlo ahí está y pues le voy a poner el contenido que les digo que está aquí listo luego lo último que tenemos que hacer es agregarle a nuestro Dockerfile esta configuración copiar básicamente al final copiar esa configuración y ponerla en la configuración por default que tiene nginx reemplazarla básicamente entonces ahora sí si yo construyo digamos que o de nuevo de nuevo construyo voy a parar el servidor que está corriendo en este momento entonces Docker stop 6 f b esto ahí pues paró entonces no tengo nada corriendo pero entonces voy a construir una imagen miren que en este momento voy a construirla sin ningún argumento o sea que por defecto debería coger la configuración de producción bien va a como no le mande argumentos recordemos que cuando no le envío nada pues por defecto va a coger la versión de producción vamos a ver si compila igual también la versión de producción y si arreglamos este match de rutas entre Ginex y Angular bien ya para finalizar y mientras aquí construye pues la aplicación el detalle un poco de de todo lo que estoy hablando básicamente lo tomé de un artículo de Sebastián Ramírez un colombiano pues en internet llamado Tiagolo donde nos explica esto a muchísima más profundidad si ustedes quieren profundizar más en este tema pues básicamente pues pueden entrar a este artículo y pues ver un poco más a detalle cada una de estas configuraciones es más agregarle testing donde automáticamente el hacer build también corra los test las pruebas unitarias y pues construya la imagen así que pueden ver mucho más a detalle cómo se maneja básicamente todas estas configuraciones vamos a ver bueno mientras las compila y mientras pues eso sigue construyendo les sigo hablando entonces que sigue después de que ya hayamos hecho esta configuración como les decía anteriormente ustedes esta imagen la suben en un registry privado ustedes pueden utilizar por ejemplo el registry de jiblab que la verdad me parece muy bueno ¿por qué me parece muy bueno? porque literalmente con jiblab registry ellos dentro de su misma infraestructura si ustedes están teniendo su código privado o el que están construyendo para compañías de forma privativa en los repositorios de jiblab automáticamente tienen un registry aquí y me parece muy cómodo tener en el mismo servidor que está el código pues tener el registry así ustedes pueden automatizar cosas dentro de jiblab como que cada vez que se haga commit pues automáticamente genere la imagen que se quiere construir y esta misma imagen ya la puede jalar no sé google cloud puede pegarle al registry de jiblab y pues coger esa imagen y pues montarla en un servidor bien pero igual hay otras opciones dentro de digital ocean también pueden mostrar pues montar un registry dentro de assure también pueden mostrar un registry privado y todas las imágenes que vayan construyendo las lanzan ahí y pues con integración continua puede hacer que pues se lancen estos contenedores ya hacia producción bueno ahí ya está construyendo miren que aquí automáticamente está construyendo para producción eso quiere decir que si está pues cogiendo la variable por defecto que estamos construyendo así que no no hay ningún problema bien vamos a esperar aquí un tantito más a que pues acabe de compilar nuestra aplicación entonces miren como quedó al final todo nuestro archivo pues ustedes pueden agregarle más cosas pero digamos que con esto ya está muy completo para que ustedes puedan utilizarlo y compilar una aplicación de angular y los archivos de producción lanzarlos en un servidor o en un potente servidor de archivos estáticos como lo es nginx hay muchas opciones hay otros servidores de archivos estáticos como apache otras opciones pero digamos que el más potente y fácil de configurar a la vez es nginx me parece entonces ya aquí construyendo la imagen ahora pues vamos a correrla y mirar si pues todo pues funcionó bien aquí simplemente vamos a correr la imagen entonces en el puerto 80 ahí está corriendo nos dio el ID vamos a mirar si con localhost ya corre ahí está entonces vamos a ver si nos da una ruta si yo le doy cualquier ruta lo reirige al index.html de angular y ya automáticamente al hacer esto ya angular pues maneja el routing como lo debo a manejar así que pues si ustedes ya tienen la configuración normal de rutas en angular pues ya lo va a coger de la manera que lo tengan programado y acá estamos viendo que lanzó la versión de producción bien bien eso es lo que les quería compartir en este video recuerden darle like si les gustó compartirlo si tienen cualquier duda pregunta me la pueden dejar en los comentarios el repositorio que estuve trabajando va a estar público y va a estar como link en la descripción de este video compartanlo y pues nos vemos hasta la siguiente muchas gracias